Siguiente video. Bueno, estamos listos. Ok, por favor, cierren sus ojos. Cierren sus ojos que los escondederos están escondiendo. Vamos a ver. Que no haya trampa. Que no haya jarana. Estamos listos, señoras y señores. ¿Ya tiraron al agua o no? Unan el agua. ¿Pura? ¿Te ves, sí? Se lleva dos y no encuentran donde poner uno. No, si le puede, tiene un equipo. A la una. A las dos. Y a las tres. Comienza. Busquen, busquen. Busquen, busquen. La mona casi encontró una. Se le fue. La avi casi encuentra una. Se le fue. La mona casi encuentra una. Se le fue. Echan leche también. Echan leche. No, 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 no. ¿Te quería violarla o no? Va a creer que la fuerza. Y yo, ¿dónde está? Mira, se le está. Te iba recto allá. ¿Ves? ¿Te va a golpear? Buscando y siempre va a golpear. ¿Dónde va, pues? ¿Dónde hay, pues? ¿Dónde hay, pues? Adentro del motor. Le metí una. ¿Dónde va a golpear la lima? ¿Dónde va a ir allá? ¿Dónde va a ir allá al hoyo? En el tanque de gasolina, creo que está una. Buscan todo. Y ahorita creo que son los pedidos he encontrado una. La Johanna encuentra una. ¿Tratan le vinieron a arreglar las luces? No, nada. La Alejandra encontró una en el agua. La mona anda a ver qué haciendo aquí ahorita. Como cuando ya no te quería arrollar. La melisa casi encuentra una. Escala la melisa para encontrarla. Está cerca de encontrarla. Se le cae y le cae encima. Huele esta bichita a bus. Se hubiera caído encima del carro. Ya ha sido lo bueno en la cabeza. ¡Huele! ¡Huele! ¿Ya encontró la melisa? Se tira la bota y después se tira con todo. ¡Me puccao, me puccao! Se le siguen peleando, pues. ¡Ay, no! Pelean una. Pelean una. ¡Arriba! 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 Lo hace bajadito. Y sigue buscando. Y sigue la aleoria y se sube. Así le encontraba. Ya no le va a votar. La va a votar. ¡N MSUBETE! ¡N MSUBETE! ¡N MSUBETE! ¡N MSUBETE¡! ¡N MSUBETE! PAN Straightle. ¡N MSUBETE! ¡CASI! la sacó la mona sigan mi voz y encontrarán sigan mi voz y encontrarán busquen donde está la tierra escarben donde hay tierra escarben donde hay tierra escarben donde hay tierra donde hay tierra busquen la encontró la no niños niños a más a la perrita vaya maricas de mujer de la vaya escucha de mi voy a encontrar alguna escucha en mi voy a encontrar alguna andan caliente andan caliente busquen 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 que a veces entre la basura se encuentra lo más valioso me echaron a pues qué bruto y así de bruta dice que no hay una buena para que esta movida y así era la última hija así como vos te la pusiste y continuamos volvió a regresar a la misma dirección voy a poner su botella por favor tienen que haber 10 ahora creo comenzamos comenzamos yo te voy a dejar viendo estamos listos estamos listos señoras y señores vaya vaya escondederos escondedero escondan sus botellas escondedero escondanla bien mona yo no veo nada yo no veo nada yo no veo nada yo no veo nada vaya mola la estoy viendo que diablos quien me dijo eso bien negra a la cuenta de uno uno purate mexicana purate mexicana purate mexicana purate mexicana purate mexicana purate mexicana no se pero esto de tentar ya me gusto ya como a mi me dicen tocar las pechas pa por razón no le gusto java pues picha no picha que fea tu pelo vayan vayan a la cuenta de uno a la cuenta de dos y a las tres busquen 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 yo no veo nada i adelante 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 ya casi lo encuentran así lo encuentran 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 los y la llamo se le fue caliente sigan buscando capa de la bolsa porfa digo la caja mira hey Norma iba pasando el chucho ahí iba y como vi una sombra sin pata la barça era pasó cerquita es que vi la sombra yo pensé que la garza iba para allá con todo y el chucho negro sigan buscando que encontrarán un tesoro sigan buscando encontrarán un tesoro sigan buscando se lo ganó la lejana se lo ganó la lejana pero sale golpeado y lesionado de la cabeza sale lesionado de la cabeza y siguen buscando sigan buscando y encontrarán un tesoro ya encontró ya encontraste el bicho ya encontraste el bicho a donde estaba que pasó se golpeó le duele de que de golpe o que r seco r seco r seco ahí no pasa nada ya están acostumbradas a cabecearse ahí no pasó nada ya están acostumbradas a agarrarse así de la lucha el que entendió entendió llega llega a la izquierda a la derecha a la derecha a la derecha falta una falta la moneda yohana anda perdida la mona la mona y regresamos que te voy a estar tocados sí